Presidente, queremos que la institucionalidad de la Asamblea Nacional sea respetada, de que esa institucionalidad se refleje en trabajo inmediato. Luego de unos minutos procederé a suspender esta sesión y a convocarla para mañana a las 13 horas 30 minutos para su continuación. Y el día viernes, señor Secretario, se disponerá la convocatoria a las 10 horas para el uso progresivo de la fuerza que tiene que ser conocido. Al país lo que le interesa es el pragmatismo, es decir, de que cumplamos nuestra función que es de legislar y de fiscalizar. El resto de poderes del Estado deben cumplir las suyas, en el caso del Ejecutivo, la de ejecutar y obviamente la nuestra, la de fiscalizar. Los jueces a la Judicatura, los políticos y los legisladores en la Asamblea Nacional. Hace pocos días, en este mismo recinto, el señor Presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, extendía su mano a todos los sectores políticos del país. Yo creo que nosotros podemos extenderle las dos manos, señor Presidente. Y empecemos a dialogar con seriedad, empecemos a dialogar antes de, no después de. Pongámonos de acuerdo en puntos importantes. Sí, hay que tratar la ley laboral que está años de años sin tratamiento o sin reformas, pero hagámoslo sintonizando con el pueblo ecuatoriano, con los trabajadores, con los que no tienen un trabajo, con todos los sectores. Consideremos en una ley de inversiones las ponencias que han dado los sectores políticos de esta Asamblea Nacional. Un informe que fue mejorado, que no pudo ser votado. Y ustedes saben por qué razones no se votó. Pero respetemos la división de poderes, ese contrapeso necesario, necesarísimo, para que en el país aprendamos a respetarnos. Combatamos la delincuencia, combatamos el hambre, la pobreza que lastimosamente aqueja al Ecuador. Compartimos que hay que combatir la desnutrición infantil, que es un mar que aqueja a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los ecuatorianos. Hoy día, que las circunstancias de la política nacional permiten a este cañarejo que asuma la presidencia del primer poder del Estado, lo hago con altivez, con sencillez, lo hago para representar a la patria ecuatoriana, para sentarnos con todos los sectores, para sentarnos con los universitarios para discutir esa ley de educación superior, que sea una ley positiva para que la gente pueda estudiar. El día de mañana creo que debemos sentarnos en el Consejo de Administración de la Legislatura y conjugar, porque estamos en una fuerza mayor de falta de producción de leyes, y conjugar la virtualidad con la presencialidad para que las comisiones funcionen de mejor manera, para que este pleno pueda sesionar de mejor manera y podamos producir leyes que valgan la pena para el Ecuador. Este viernes le daremos al país la ley del uso progresivo de la fuerza, en beneficio de nuestros policías, en beneficio de esa gente que se sacrifica día a día por defender la vida de los ecuatorianos. Es hora de unirnos los distintos sectores políticos. En algo podemos coincidir, no vamos solamente a tener divergencias. Aspiro y espero podernos reunir el día de mañana con los jefes de bloque, con los presidentes de las comisiones legislativas y podamos marcar una ruta, una hoja de ruta pragmática, seria, rápida, pero consciente. El Ecuador necesita de todos nosotros. Aquí estamos 137 legisladores, no se trata de unos o de otros, no se trata de decir que los unos queremos coger el poder en un sector o los otros también quieren cogerlo, que para los unos está bien y que para los otros está mal. No se trata de eso, se trata ojalá que este Consejo de Participación Ciudadana, y si dentro de la fiscalización otro Consejo de Participación Ciudadana, elija a las mejores autoridades, lo haga públicamente, ponga a la gente que controle los fondos públicos, los fondos del pueblo ecuatoriano, ese tiene que ser nuestro norte. No empezar a pelearnos a dentellada limpia, diciendo que los unos son buenos para coger el poder y los otros son malos para cogerlo. No se trata de eso, se trata de que pongamos al Ecuador por delante, que empecemos los políticos a pensar un poco menos de nosotros y un poco más en esta patria ecuatoriana.